A la temperatura no tengamos un poquito de frío. Gracias Carlito querido. Bueno, ¿qué dice el Servicio Meteorológico Nacional? Los datos del tiempo de esta hora. Con un solo botoncito podríamos arrancar. A ver, vamos a ver qué dice. A esta hora el aire es 6 grados 5 décimas, aunque dicen la sensación térmica es todavía menor. El cielo parcialmente nublado, la humedad 91%, la máxima pronosticada para hoy 17 grados, tiempo bueno, frío por la mañana y poco cambio de temperatura. Poco cambio de temperatura. Bueno, ¿el extendido cómo estará? Mañana en miércoles la máxima 20 grados, la mínima 8 con el cielo parcialmente nublado. El jueves la máxima 21, la mínima 9. También con el cielo parcialmente nublado. Y la buena noticia es que ascienden un poquito las máximas. El viernes la máxima 23, la mínima 9. Seguimos con información para jubilados. Así es, los beneficiarios cuyos saberes no superen los 8.705 pesos le toca hoy a los terminados en 9. Seguimos con los servicios, el estado en tu barrio. Se encuentra en Francisco Suárez y del Molino de Barrio Marqués Anexo. Van a estar los móviles municipales odontológicos y hostalmológicos y también el registro civil móvil. Qué bueno, la Nación ofrecerá trámites relacionados con ANSES, Ministerio de Salud, PAMI, empleo, desarrollo social, cultura y también asesoramiento legal de todo. Bueno, muy bien. No sé si tenemos algo más. Sí, ahí está. Sin criaderos no hay mosquitos. Se está realizando el último monitoreo aédico de la temporada que forma parte del plan de contingencia contra el dengue, chikungunya y zika. Los promotores se encuentran en los barrios Crisol Norte, Ampliación San Jorge, Altamira, Bipro, UOCRA y Barrio San Ignacio. Bueno, muy bien. Ahí está. Así se ve Córdoba. Amigo.